¿Qué dice la comunidad de Venezuela, weón? Aquí están dos de sus favoritos, weón. Carpet Gris y Juancini, weón. Es Sunday. Regalán, weón. Bueno, miren, aquí vamos a ver una partida de uno de los tops del país. Vex contra un nuevo en la comunidad. Coño, hay que cambiar esto, hay que cambiar esto. Subtire. Sí, listo. Este, uno de los tops del país. Contra Alejandro, que es nuevo en la comunidad, pero es muy bueno. Alejandro usa a Luc, perdón, usa a Lucina. Y este, y bueno, en verdad tiene una agresividad inteligente, solo le falta un poco de experiencia. Entonces, vamos a ver qué puede aprender de esto. Para mí, o sea, Luc lleva a lo máximo uno o dos meses en la comunidad. Y es uno de los jugadores que más me ha impresionado. Creo que a la larga sí se motiva a practicar. ¿Qué? ¡Ah, crack! ¡Miren lo que hacía, amigo! ¡Agárrenlo! ¡Que alguien lo detenga! Bien, bien de parte de Luc. Muy, muy bueno. Él es el tipo de jugador que juega con sus panas, y sus panas todos tienen un nivel bastante decente, pero nunca habían entrado en una escena, weón. Así que ahorita está comenzando y, bueno, va por su power-off. Muy bien de parte de Luc. Bueno, tampoco podemos dejar de hablar de Vincent. No, cómo no, cómo no. Vincent, roja. Ahí creo que le entró un poquito la presión, pero tiene que recomponerse. Está jugando contra un top player, todos sabemos lo que es eso. Notemos esta situación que acaba de pasar ahorita. Vincent se está dando cuenta, más o menos lo que hablamos al principio. Que Luc tiene una agresividad inteligente. Pero es pura agresividad. Entonces, Vincent se quedó en la esquina quieto, y él lanzó tres aéreas al espacio. Como para ver qué iba a pasar. Y eso es una tranquilidad, ¿cómo se dice? Característica de un top player, de un juego, alguna experiencia. Sobre todo Vincent, Vincent es uno de los más pacientes del país. 100%. Y sorprendentemente está jugando a Marth. Bueno, no tan sorprendente. Él siempre ha tenido un cariño ahí por Marth profundo, y bueno, o sea, quería ser estadito de esta forma. ¡Uh! Bueno, no hay que olvidar que sigue ganando Luc el match. Está jugando particularmente muy bien. Eso sí. Muy bien, muy bien. Pasando arriba de toda la dancing play. ¡Qué bonita, Luc! ¡Venga! Haciendo los confurs. Muy bien, Luc. Muy bien. Está jugando increíble. Hay que darle mucho mérito a Luc. Nunca lo había visto jugando al parecer. No, no. Muy bueno, muy bueno. Al parecer ha practicado muchísimo porque... Que alguien... ¡Uh! Muy bien de parte de Vincent. Esto no es nuevo para Vincent. Estar atrás y remuntarla. Vamos a ver qué puede pasar. ¡Uh! No, no, pero el spike. ¿Qué bien está jugando Luc? Muy bien. ¿No sí? ¡Oh, claro que sí! Sabiendo su porcentaje excelente de parte de Luc, tiene que mantener la calma. Mentira, nada de mantener la calma. Sigue jugando como lo estás haciendo, que es brutal. Es increíble como en el segundo stop, sobre todo, Luc espera pacientemente en Shield a que haga Vincent la opción save y la castiga con un beat. Obviamente no un porcentaje de muerte. Muy, muy buen. O sea, me gustan mucho las opciones de parte de Luc. Usando todo el repertorio de Luc. ¿Viste cómo? O sea, Luc no se queda quieto en el ledge. Lo está presionando a tomar una opción. Sí, sí. Y cubre el rol, que es algo que, por ejemplo, yo no lo hacía hasta hace nada. ¡Oh! Se saltó el salto. Muy bien de parte de Vincent. Muy bien de parte de Luc. También no compromete a hacer una opción. No, le falta malleo. Esa es otra de las cosas que le faltan a Luc. Marico, lo tienen. No vale, se fue. Toma un stock, toma un stock. No tiene eros. ¿Lo está presionando? Muy buena presión. Muy buena presión de parte de Luc. Ok. Esto es lo difícil. Ok. Me llegaste. ¡Uuuh! ¡Ay, Dios mío! Ok, ok. ¡Agárralo por vos! Total, control. ¡No! ¡No entendí! ¡No entendí! ¡No entendí si se coqueó! ¡Querían hacer parry! ¡No entendí! ¡Uno! ¡Uy, coño! ¡Uno a cero, por deludio! Creo que a Vincent le cayó pesado el pollo frito que se acaba de comer. ¡No! ¡No! Cuéntame, Juan, ¿a dónde crees que iremos? ¿A dónde? ¿Qué banean? Depende, o sea, depende de Vincent qué va a piquear. Si queda mal, eso no depende. Primero es stage. ¿Qué banea a Luc? Dime, ¿qué banea a Luc? Lo que pasa es que es Luc. Miren, ya, nos fuimos a Battlefield. Conociendo a Vincent, Vincent se va a quedar mal. Sí, porque Inkling, según sus palabras, no le gusta jugar mucho en Battlefield. No es un buen stage. ¡Oh, el hito! ¡Interesante! ¡El hito! Lo que tiene que exponer un punto, Vincent. Nos vamos a game número 2. Y que, ah, te vi estas cosas. Déjame enseñarte unas más. O... ¿O no? Uno a cero, por deludio, que estamos viendo. Muy buena. Con un buen bajo porcentaje. Vamos a ver cómo resolver el local disadvantage. ¿Qué opinas tú de esto, Juan? A mí, personalmente, me cuesta mucho cuando alguien me usa a mi mismo personaje. A un personaje que yo uso. Tanto en Smash 4 como en Ultimate. O sea, siempre me ha pasado. Así sepa... Así yo sepa que yo sea mejor que él, me da una presión, coño, fuerte y que verga. Verga, estoy perdiendo con él. Es peor en esto usando... Buen día de hoy. Que estoy usando mi personaje. Entonces, ¿tú crees que algo parecido le puede estar pasando a Vincent? O simplemente hay que darle crédito a lo que ya no. Uh, muy bien. O sea, aquí se nota mucho... La adaptación del doctor. La adaptación. No solo la adaptación. La castigó dos roles. El máster que tiene Vincent sobre Lucina. Porque, obviamente, Vincent empezó jugando el juego. Duomeñando a Lucina y ahí. Claro, claro. Entonces, bueno. Esos son ya un año de experiencia que lleva. Y, obviamente, los años de experiencia de Broly y... ¡No tiene salto! ¡No tiene salto! Ok. Bueno, pero ¿qué iba a hacer? No podía hacer nada. El opi de Lucina fue muy bueno. Pero qué bien están manejando la presión. Mantiene la presión ahí. Mantiene la presión en el borde. Bueno, ya se le fue. ¿Qué hará Vincent? ¿Qué hará Vincent? ¡Qué buena paciencia recuperarse! De verdad me estás sorprendiendo mucho, Luc. A mí, honestamente... Mira, Vincent le ha castigado tres roles. Y este fue otro rol más. Entonces, quizás... Luc, si vas a ver esto en el futuro... Musca... Mira, cuarto rol. Musca tus roles de leche. Vincent se dio cuenta, aparentemente... Desde Game 1. No, desde Game 1. Desde Game 1. Y esta te las ha castigado. Tu primera stock te la quitó con rol. Entonces... Eso, perfecto. Mira, coño. Que capaz hay que hablar más... Sí. Sí, los tenemos al lado. Este... Vayan llamando partida. ¡Uh! ¡Qué buena casa del doble job! Bueno, yo igual en el stock. Vamos a ver. ¡Oh! Mira eso. Muy bien. Dos golpes al shield. Leyó el rol y castigó el rol. Exacto. El teniendo en este position. Muy bien de parte de Vincent. O sea, castigando los hábitos defensivos. ¿Sabes? Bueno, pero esto no está tan disparejo como nosotros creíamos, realmente. Sin duda. Sin duda no está tan disparejo como nosotros creíamos. Muy buen backer de parte de Vincent. Silenciando Bocas, el número dos del país, ganando el Game 2. Creo que Luke ya está teniendo inmunos a Luke. Ha hecho un statement. No, no. Sin duda. Sin duda. Pero ahorita lo que tiene que concentrarse, ya Vincent está tomando un poco más calma. Está concentrándose más en los hábitos de Luke. Creo que si pierde este game, respirar profundo y aprender todo lo que pueda. Porque obviamente está jugando contra una lucina de top level. Tal cual. La mejor lucina del país. Y créeme que puede aprender demasiado de este set. Es verdad. Invitado a Fire Emblem Saga hace unos años en su juego. Sí, es increíble, increíble. Este, no, no. Estoy de acuerdo. Y como dijiste, aun si Luke pierde el set, ya hizo un statement muy fuerte habiéndole quitado un juego a Vincent. Y a su mar. Su mar es muy bueno. Vincent es el segundo mejor actualmente del país. Y es mucho de decir, por eso. Mucho, mucho de decir. Eso me gusta. Mira, Luke hace eso muy bien. O sea, hace... Claro, Vincent lo hizo mejor. Pero en la presión del Luke, hizo unos pokes al ledge. Ok. Y se va a cubrir el rol. Como que mira, cósmame una opción, cósmame una opción. Vincent se quedó esta vez en los bordes. Pero muy bien de parte de eso. No se queda spameando a él. Muy bueno a usted. Uno a uno a... Vincent igualando la partida. Como te dije, Luke tiene que respirar, enfocarse más, ver más a Vincent. Porque obviamente, todos tenemos hábitos. Todos podemos explotarlo. Y Luke tiene que aprender eso. Obviamente es una persona que tiene dos meses en la comunidad. Bueno, mira, este es Game 3. Creo que esto es un mejor de 3. Entonces, algo importante que decir es que... Verdad. Era importante, pero se movió. Era mentira. Era mentira, pero era mentira. Vamos a Game 3. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Seguramente Bex va a estar de acuerdo conmigo con esto. Bex dice que cuando él se enfrenta con alguien nuevo y... Que alguien nuevo... Que les va muy bien. Siempre les va muy bien contra él en Game 1. Pero una vez que se enteran que es Vincent, ¿sabes? Que es uno de los mejores y tal. Él dice que los sobrerespetan. Claro. Y eso le permite a él jugar como él se le dé la gana. Y bueno, eso él me lo dijo con todo a mí hace mucho tiempo. Y capaz estamos viendo eso ahorita. ¿Sabes? Que Luke gana Game 1 y... ¿Qué pasó el sol? Yo. Muy bonito. Muy bueno. Mucha experiencia. Mucha experiencia. Sí, sí. Pero vamos a ver. Vamos a ver. ¡Oh! ¿Le puedo hacer lo mismo? Ok, ok. Válido, valido. Rig grab y se agarró. Ahí Luke se está desesperando mucho. Tiene que tener más paciencia en el ledge. Lo está haciendo muy bien en las dos primeras Ranks. Castigando el rol para adentro. El rol para adentro es ya sexta vez que se lo castiga Vincent la Luke. Es una mancha. Es una mancha. Claro. Es un hábito que se tiene que quitar. Es nada más difícil que quitarte un hábito mid-game. Sí. Sobre todo por una persona nueva. O sea, tenemos que aclarar. Este es nuevo en la comunidad. Este es nuevo y nos está dando un solcito. Un solcito. Un solcito. Sí, sí. Ok, ok. ¿Cuál es que es Luke? Ok, la traicionada. La traicionada. ¡Uh! Válido, válido. Ok, ok. Todavía remontable. Todavía en duele espacio. Ahí no puedes echarte para atrás. Tienes que cubrir el ledge. Eso, o sea, eso lo está viendo ahí. No, no. Pero eso no está tan mal. O sea, mira, lo mantiene. Bueno, es que ya cambia el error. El ledge está haciendo un normal guerra. Entonces, tienes que variarlo un poco, pues. Es verdad, es verdad. Si le hiciste la primera, no lo hagas en la segunda. Sí, sí. Y ya está esperando el look. Y ya está ahí en el look. Pero muy buena demostración de Luke. Sí, sí, no. No se ha acabado. No se ha acabado. Vamos igualando en el stock. El Stalin con el Saidi. Y luego cazando a Vincent con el Au Pair. Excelente, excelente. Esto es una de las especialidades de Vincent. Su ledge trapping ha sido increíble desde el Brawl, pues. Este, acumular porcentajes, no dejar al otro jugar. Y bueno, lo vemos aquí. Muy bien. Todo eso parte del extrapping de Vincent. O sea, uno dice, venga, me subí. No, no te subiste porque obvió el shield y no te maté. Pero está fuera del stage. Una cosa. Luke, al parecer, no tiene muy bien medio los obvié al regresarse al stage. En Game 2 también hubo dos o tres situaciones donde él se regresó y quedaba a la cara de Vincent. Es verdad, es verdad. Bueno, ojo. Yo no soy un experto en Lucina, pero quizás, este... No sé si es que... Quiere pegarle. Quiere pegarle o quizás pensó que le iban a pegar y por eso quería hacer early obvi. Es un tema de altura. Un tema de altura. Él no va a snapear en todas partes. Qué hermoso Vincent acaba de ganar el juego 3. Ya, ese fue World Smash. En esa posición corría roll para afuera, roll para adentro. Y toda mierda. Y creo que roll on spot, que fue el que tomó... O sea, fue perfecto el take change de parte de Vincent, demostrando por qué es el segundo del país. Muy buen juego. Fue interesante.